Chicas, por favor, volverás cubriendo purpurina, volverás cubriendo purpurina Y no seré yo la que diga nada ¡Mi muero! Nuevo rinconcito que me encanta Cuéntame tú, cuéntame tú No lo creo Me ha salido dermatitis nerviosa ¿No quieres dormir con la tita? En verano ¡Buenos días, bichetillos! Bienvenidos un día más Hay veces que os llamo bichetillos, hay veces que os llamo tías Hay veces que os llamo... Bueno, esto es un purpurri Bueno, el caso... Hola, chicas, chicos, tías, tíos Bichetillos, bichetillas A todo el mundo Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es lunes, es San Vicente En Valencia es fiesta No me voy a mojar con quesitos más porque siempre la lío Así que solo sé que en Valencia es fiesta Pequeño inciso Para enseñaros a esta señorita de aquí ¿Qué estás viendo, hija? Es cubriendo purpurina Páralo, páralo y cuéntame ¿Cuándo te escupiste escupiendo purpurina? Ayer Hace dos días Te lo enseñó la Nona Ay, eso fue... Se lo regaló una amiga suya El otro día cuando celebró el cumple En el parque de saltitos hinchables Mira qué muñeca mía le encantan los gatitos Bueno, aquí la tengo Es que está enganchadísima Y nos tenemos que ir a comprar Escuchadme, ¿no sabéis el remember? O sea, bueno Bueno, supongo que todos los que estéis por aquí Sabréis que la Nona y yo Hace muchos años Tuvimos un canal de escupiendo purpurina en YouTube Que era la bomba Hacíamos retos de comida De bromas Bueno, de todo Nos hicimos canalizadas por los 24 horas Y era un canal súper divertido De hecho, a día de hoy Después de un montón de tiempo Seguimos recibiendo mensajes de chicas Por favor, volverá escupiendo purpurina Volverá escupiendo purpurina Y no seré yo la que diga nada Hoy por aquí Pero os solo digo que estéis atentos Porque se vienen muchas novedades Muchas novedades Vais a flipar Creo que os vais a alegrar muchísimo Sobre todo los que seáis bichetes de toda la vida O sea, los que hayáis crecido con nosotras Aquí tengo a mía Que se ha enganchado a ver los vídeos Y es que se mea de risa Pero que el otro día Vio a uno que hicimos en la bañera Contestado a preguntas de trivial Metiéndonos en hielo Y se encanaba O sea, estaba meada de risa He pedido que si podamos grabar algún vídeo juntas Probando cosas de comida, ¿verdad? Bueno, mirad el tiempo que tenemos en Valencia Hemos puesto el robot de la piscis Para que se vaya limpiando Porque es que dentro de nada Esto se estrena, ¿eh? O sea, es increíble el sol Bueno, y aquí la señorita Que está por ahí detrás Porque es que nos vamos a comprar Porque no tengo de nada Uy, me acabo de caer Que me vais a escuchar fatal Si pongo el motor Mamá, Chavi y yo Vamos a probar Si se puede entrar en la piscina ¿Pero tú crees que aguantaremos ese frío? Yo sí Sí, Chavi, tú seguro Yo no lo sé ¿Tú, cajeta con el agua? No, cajeta con el agua no Tú, cajeta con el agua, eres bastón Probaremos la piscina Porque está limpia Está terminando el robot Y es que hace calor Nos vamos a comprar Porque no tenemos de nada para comer Y vamos a hacer la compra Chavi se ha ido paseando Con el cochecito al máximo Así daba una vuelta Y nosotras acudimos con el coche Una hora después Bueno, comprita hecha Mirad, esto es lo que os enseño siempre Que compramos nosotros En vez de carne Aunque Miuchi sí que sigue comiendo Hamburguesas de pollo Porque dice que las otras saben raro Y nada Esta es nuestra comprita Y nos ha acompañado Nuestro amigo Michi A comprar Esperar Esperar Mamá, ya hay todo Hombre, es un gato Hombre, ya, pero es un peluche Oye, ¿qué tal llevas tus pendientes? ¿Cuántos días faltan Para que se haga un mes Desde Desde el 28? Llevas muy bien Y por aquí Alguien ha despertado Que se había quedado frito Con el paseo de papi ¿Qué has hecho con el chupete? Confiesa ¿Qué has hecho? ¿Has vuelto de comprar? Hoy vamos a comer Cachofas Que me apetece un montón Voy a ver si Bueno, vamos a ver Entre Chavo y yo Si conseguimos Hacerlas en plan así abiertas ¿Sabes, gordita? A mí me gustaría hacerlas como Abiertas, chafadas En la sartén ¿Sabes cómo te digo? Como en los restaurantes No, vale No, no lo creo He decidido que hay que Primero cocerla En una olla Para que se haga blandita Para que se haga blanda Y luego chafarla Y ponerla en la sartén Con aceite y sal Vale, pero ¿por qué me cortas? Ah, porque no me llega tanto el brazo ¿Os voy a enseñar una cosa? Vale, pues voy a hacerlo A ver Vale, porque Mira, en cuanto haya una casa Voy a estar a poner los vídeos Y mira de esto Mira de esto Me está poniendo amor Mira de esto Me muero Los pupos de la gordi Mira qué cara de bigota Esto era en cuarentena Mira eso Le estaba comentando a Xavi Que de cuerpo es verdad Que aquí estaba mucho más regala Pesaba 10 kilos menos Pero de cara me veo chupadísima Mira la gordi Por favor Por favor Que ríe Mira Mira deja de poner estos vídeos Que me da pena De verte tan pequeña Y tú Y tú ¿Tú vas a crecer así de rápido? No No Cuéntales ¿Por qué estás tan contento? Cuéntaselo Cuéntaselo ¿Por qué? Ni porque sé Que cuando mi mami Me sienta aquí Y me pone el pechito Y me pone la bandeja Es porque Voy a comer ¿Vale? Hoy toca Frutita ¿Quieres? Sí A ver Es mayor Así que toma Tú la cucharita solo ¿Vale? ¿Qué tal? Nunca te había dado Tanta frutita junta A ver si te gusta Estas trituradas Y mami Me gusta comer de todo Me gusta todo Y eso sí Me pongo pringado Cada vez que como ¿Eh? Con cuidado Así Pero Cuando lo doy conces Así que están Más trituradas Lo que hago Es dejar la cuchara Que la coja él Aunque se pone perdido Pero fomentamos La autonomía ¿Cierto? Estas cucharas Se las compré Adrede Porque son para Baby Let's Winning Y le flipan Son cuchara y mordedor Tiene cuatro partes diferentes Tengo dos Mira La mamá también Acaba perdida ¿Está buena la frutita Por la nariz? Está rica Oye, oye Pues ni tan mal ¿Eh? Están adquiriendo Una forma guay ¿Tú qué comes? Macarrón ¿Tú eres una boca de tomate? Macarrón Al máximo intentando Beber agua solo Es que le da rabia Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Tete ¿Qué haces? Que da rabia Tete A ver, espera Mira Ay, ay Ay Así Agüita Así Está Xavi arriba Preparando la bañera Porque cada vez que come Hay que centrifugarlo O sea Se mancha Por la oreja El pelo Todo No os lo he contado Pero La alimentación que yo estoy utilizando con máximo En un principio le iba a dar solo sólido En plan baby leg winning tradicional Pero Estoy haciendo una mezcla Cuando me apetece le doy triturado Cuando me apetece le doy más tipo puré Por ejemplo le doy y era súper triturado De normal solo le doy un poco más machacado Con trocitos sólidos Y luego también Hay veces que le doy Por ejemplo Una fresa O un arbolito de brocoli entero O un trozo de patata O un trozo de zanahoria cocida Vamos, que estoy haciendo una mezcla La verdad Resultado final de nuestra comidita Barbanzo No mezcla un poco extraño Pero bueno Barbanzos Taquitos de gemón Y las alcachofas ¿Qué? Porfa Escuchar a tu hijo Te escucho hijo Quiero dormir con mi teta Cuando sea Cuando se compre Otros pendientes ¿Tú quieres dormir con la teta? ¿En verano? Sí ¿Sí? No, en verano No quiero antes ¿Quieres probar a dormir juntos? Un día ¿Cuándo? ¿Pero qué hacemos? Porque en tu cama no cabes Bueno, me acabo de pegar una ducha Que llevaba la mascarilla Pues a ver, pero es de esta mañana Mira Ah, vale Ah, vale Si la has dejado así Me he quitado la mascarilla Me lavo el pelo Qué gusto Y por cierto ¿Sabéis qué? Sí Valú va a dormir en mi cama Hoy Seguramente ¿Sí? ¿Vas a dormir con él? Sí Vale Pero seguramente se suba a mi cama Seguro Porque estará más cómodo Esto os lo conté por historias de mi Instagram Pero me ha salido dermatitis nerviosa Y lo estoy pasando fatal con este tema Ahora tengo la cara bien Se me ha ido He tenido dos brotes En dos momentos en los que pasé O mucha ansiedad O mucho estrés Se me pone toda la cara como con borradura Muy heavy, ¿vale? Toda la cara como con borradura Me pica un montón Y ahora me está empezando a pasar En el cuello otra vez Porque me pasa en la cara y en el cuello a la vez O solo en la cara o solo en el cuello Depende Y ahora mira Se pone súper rojo Me pica un montón La verdad es que es súper desagradable Y he llamado al dermatólogo Pero en el privado, ¿eh? Flipas Y llamo al público ya Ni me imagino Pero en el privado Me han dicho que te voy a llamar este martes a las 8 de la mañana Porque se agotan las citas enseguida Y que tenían dos semanas completas O sea que, bueno Se me pica un montón Lo pasa fatal Porque si además no puedo evitar rascarme Y si me queda esto que parece Que bueno No sé lo que parece A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo he dejado así? Ah, vale, vale Mira Uy, ¿has quitado el cuadro? No Está ahí Ah, que no lo llegamos a colgar Este cuadro lo pintó la nani Y se lo ha dado a la mía ¿Puedo contar La liada que hiciste en la pared? Cuéntalo tú Cuéntalo tú Cuéntalo tú Pues a mi maravillosa Querida, preciosa Llamada Hija No más chiqueta Así que zocos de cochina Se le ocurrió Como una buenísima idea Pegar dibujos Entre otras cosas Con barra de pegamento A la pared de su habitación Esto lo dejó durante no sé cuántas horas Yo no me di cuenta Y cuando se fue de casa Que se quedaba a dormir con a nani Tendría que haber puesto el pestillo Ah, claro Yo fui a su habitación Y vi un collage Puesto en la pared Y dije Uy, ¿cómo habrá pegado esto? E intenté despegarlo ¿Y qué pasó? Esto ¿Cómo puedes comprobar? La pared se cayó Agachos No Mira toda la pared que aún tenemos Claro Es que si no quedara más pared Tendríamos un problema ¿Qué harías? De mallarme Mira Mira toda la pared Esto no se va, ¿vale? Lo hemos intentado de mil maneras Los trozos de pared Arrancados Y bueno Pero dejó este Criptografía Que Estaba especializado Para poner en pared Sí, ya lo veo Qué especializado estaba Te lo juro Sí, súper Especializado en arrancar pared Quieras decir No, pegar Ya Hemos sido interrumpidas Alguien ha decidido Que hoy No le apetece dormir más fiesta Por cierto Mirad Qué Cuniet Era pasada Según que lo habéis visto Ya no sé que estaban Pero este cuadro es O sea Creo que es de mis favoritos Me parece Espectacular Bien Te has despertado, ¿no? Has dicho Ya no duermo más Ya está bien Diez minutitos Me sobran Bueno Pues como os podéis imaginar El disgusto que yo me llevé Cuando vi esto Fue 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 tremendo Mirad cómo tengo esto Empeora por momentos Pero bueno Mira ya Me he prometido Que nunca lo iba a volver a hacer Porque ya no sabía Que se iba a quedar tan mala pared Y tenemos pendiente Lijar esto un poco Y pintar esta pared Porque claro Si lo pintamos Sobre los otros De esa banda Pintar esta pared A los dos Y luego Coger el cuadro Y ponerlo ahí Luego colgar el cuadro Y bueno Nada Yo me voy a poner a currar Porque Miuchi Tiene fiesta Bueno en verdad En Valencia Es fiesta hoy Creo que solo es en Valencia Creo Pero yo no tengo fiesta Así que voy a poner a hacer cosas Tengo que grabar también Un vídeo Que por cierto Mirad Nuevo rinconcito Que me encanta Bueno ahora he quitado Unas cosas de ahí Pero amo este sillón O sea Lo amo profundamente Lo vi Y fue un flechazo Y la mesita también Me flipa La alfombra es una pasada Es súper grande la verdad Ya que es donde Yo he empezado Una nueva sección Que por cierto Si queréis verla Dime Júrda Podrís Comprarme uno de esto Para mi habitación Hombre igual no Porque no te va a caber Pero si quieres un selloncito Que es donde estoy yo Grabando una nueva sección Que podéis ver En mi Insta Que os voy a dejar por aquí Que es de sobre curiosidades Y creo que va a estar Súper interesante Ya os publicé el otro día La primera Tenía un montón de miedo Porque era un contenido nuevo Y yo digo Madre mía Madre mía Porque si que no estáis acostumbrados A ver ese contenido En mi perfil Y madre mía O sea lo habéis acogido Brutal O sea Los mensajes que tengo Son espectaculares Así que estoy súper contenta Y aunque voy en pijama Me acabo de duchar Me voy a maquillar Que por cierto Me maquillo en directo Llegan todos los días Me maquillo en directo En mi cuenta de TikTok Que también os voy a dejar por aquí Es que estoy últimamente Que no paro Por eso tengo sarpullido Esta noche O sea voy a maquillarme Ahora en directo Y luego me pondré a A grabar Que tengo que grabar Varios vídeos de curiosidades Para dejármelos preparados Porque Seguramente me voy a la feria De abrir ¿De Sevilla? ¿En serio? De trabajo también Sí ¿No tienes? ¿Traje? Me están buscando uno Así que bueno Me voy a poner al lío Luego hablamos ¡Buenos días! 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 ¿Cómo se ha despertado Mi niño? ¿Eh? ¿Cómo se ha despertado La bolita? Es la camuchi De la mami ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Que se pone nervioso! Él por las mañanas Está muy contento ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tipa, ahí ya ¿Eh? ¡Ale! ¿Puedo ponernos en pie? ¿Verdad? Y vamos a desayuno ¿Te parece bien? De repente Mis mañanas Se han convertido En hacer cocinitas Mira, estoy chafando Con un tenedor Medio plátano Y tres fresas Y ahora Después del vive Se lo daré Le estaba comentando A Xavi Que acabo de llegar Es que ayer Por la tarde No se dejé de grabar Porque No sé De repente Como que me cambió El estado de ánimo Un montón Me sentía como triste O sea No entiendo A ver, es verdad Que me bajó la regla Y además Me estoy muriendo ¿Vale? Con esta regla Pero Que ya he caído El eclipse que ha habido Ahora Algunos pensaron Está loca No, estoy loca Eso afecta un montón De verdad Eclipse y reglas En la combi completa Estoy como un poco Así como No sé Algo extraño Bueno, yo creo que esta textura Está bien, ¿no? ¿Veis? Es que le doy Distintas texturas El de ayer estaba Súper muy atriturado A veces le doy esto Y a veces le doy Por ejemplo La fresa entera Pero si son más Si son más grandes Si son así de pequeñitas No, tiene que ser Mínimo Si le dais el trozo Tiene que ser como El tamaño de su puño Mirad Os voy a enseñar Me gusta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he comprado Este libro Bueno, hace ya unos días 17 ediciones O sea Obviamente Entendí que era bueno Y me he leído Solo hasta lo de los 6 meses Pero bueno También tiene de 9 meses De un año Y también te pone Algunas recetitas Acabo de leer Sobre lo del eclipse Porque yo creo que Xavi me mira Con cara de Mi novia Está loca Y pone No sé que la luna Tiene efectos y movidas Pero lo del eclipse Pues no lo sabía Sinceramente Ni yo Y estoy seguro Que mucha gente Tampoco lo sabía Y pone que Este que es el 2024 En los signos Los que más Los que más Tiene Es Aries Libra Capricorno ¿Y cuál era el otro? Tauro No lo sé Bueno y otro Pero vamos Aries y Libra Han caído Es decir Mi hija Y tú Y yo Lo que pasa Es que claro Nos afecta De forma distinta A cada uno Calla Mi máximo Libra Como yo A ti te pasa algo raro Somos dos libras Y dos aries Te notas ¿Cómo está mi niño de él? Rarísimo Es verdad Lo prometo Eso sí que es verdad Todo el día Todo el día Más raro O sea Digo Este niño Le pasa algo Tío Tío Normal Ya está La mierda Para que luego ¿Ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Cómo sí? Luego me tratan de loca Pero es que tengo razón Ya me he comido unas fresitas Y plátano para desayunar En verdad Lo mismo que voy a desayunar Baby máximo Y voy a ver Si me pongo algo de ropa No me voy a maquillar ni nada Porque me voy a ir A una clínica Que está relativamente cerca De mi casa A que me hagan Un tratamiento calmante Porque os prometo Que con el tema De la cara y el cuello Estoy un poco desesperada Voy a ver Qué me hacen Me han dicho Que me van a hacer Un tratamiento calmante A ver si me funciona Por lo menos algo Cierto Por aquí no os lo he dicho Pero mirad Me he cortado la coleta Mira Mis garras ya no están Ahora soy Una persona madura Que tiene uñas De mujer Adulta Estoy diciendo a Xavi Ahora justo hace nada Digo Gordi ya he grabado un vlog En plan Empecé a grabarlo ayer Uy Alguien está enfadado Alguien tiene hambre Ay pero se ríe ¿Cómo pides tú? ¿El desayuno? ¿Eh? ¿Y tengo hambre chicos? ¿Claro? Ay Tengo hambre Dame papas Dame papas Hombre Eso que le estaba diciendo Que había grabado un vlog Y me había parecido O sea Como que Súper Rápido Súper fácil Y digo Jope Es que en verdad Me gustaría hacer Como una especie de diario Y subir como muchos más vlogs ¿Sabes? Lo que pasa es que me da Un poco de cosa Porque digo A lo mejor a la gente Ver todos los días Bueno a ver Que nosotros no hacemos Todos los días lo mismo Porque la verdad Es que nuestra vida Es muy cambiante Pero como que me da Cosa que sean aburridos ¿Sabes? Todos los días Grabar vídeos A lo mejor subir Imagínate tres a la semana Me da cosa por si os aburre Dejadme en comentarios Que opináis sobre esto Oya Que llevo Me lo encontré ayer En mi casa Y digo ¿De dónde sale gorri? Ya lo he averiguado Es de dama Ya, ya Se lo dejó dama Y me lo he puesto Y se le mandé ayer una foto Y le digo Te lo estoy cuidando Voy a despedirme de este vídeo Dejándoos aquí Un vídeo Que De la noche Antes de que dama se fuera Ya sabéis Los que soy fichetes De corazón De toda la vida Que tengo fobia Pánico A los insectos ¿No? Vale Pues os voy a dar Una entrega nueva De Y por eso Los llamas fichetes Claro El insecto era así De este tamaño No exagero ¿Vale? Y bueno Juzgar vosotros mismos Lo que pasó A mí A mi parecer Poco histérica me puse Te lo digo Eh ¿Qué? 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 Mira la puerta Mira la puerta Lo que está subiendo Por la puerta Chavi 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 Es el bicho Que más miedo me da No Me da un panico No 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 Lo está cogiendo Chavi Chavi Le tengo pánico O sea Tengo fobia Por favor No lo cojas Chavi No te voy a poder tocar En la vida Nunca más Chavi 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 Escúchame una cosa ¿Me estás escuchando? Es un saltamorte Maricola el último Chavi Vas a dormir en la habitación De invitados Porque yo no te voy a tocar más Escucha Chavi Si me acercas Eso te juro por mi vida Que te dejo Chavi 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 No me haces risa Tío Me da mucho miedo esto Yo te haría eso Con algo que te da miedo En serio No tío No te voy a recuperarme Te lo juro que Enorme Un palmo No sabes el mío que tengo yo Tira eso Era muy grande Yo nunca he visto Un saltamontes tan grande Era así Es muy gracioso Que te crees Frank de la jungla No salta Sí salta a nuestra casa Te lo voy a enseñar A veras Yo lo llamo Saltitos Saltitos No hace nada Eso ¿Dónde está? A ver Vamos a buscar Jordi ¿Puedes dejar de buscar A saltamontes? Has dicho que se llama Saltitos Me ha parecido escuchar eso Yo me voy a divorciar Me voy a divorciar Antes de casarme Te lo digo Ni me lo pidas ¿Estás rico eso? Menudo cacharro ¿No? ¿Todo son para ti? Mira, mira, mira Ay, me lo cojo Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos prontito por aquí ¿Yo también qué? Que tienes gente que te ve Que es del grupo masculino Entonces si solo dices chicas No engloba todo Podrías decir chicos y chicas ¿Sabes? Ajá Yo por lo menos me siento excluido Cuando dices chicas No, totalmente Yo por ejemplo Soy una persona que te está viendo Que te sigue Que me encantan tus vídeos Y solo dices chicas Y dices Oye, yo también te estoy viendo Y soy un chico Para mí cuando digo chicas O tías Englobo todo Es que no soy una tía A ver si te enteras Yo soy un tío Tíes No, tíes no Chiques y tíes Chicos y chicas Y englobas Todo Bueno, que sepáis Que si solo digo chicas o tías Para mí me estoy refiriendo a todo Si eres chico Y me estás viendo Yo te quiero también a ti No te discrimino Te lo prometo Mira este No, no, es así